En el proceso de reapertura gradual de las diferentes disciplinas deportivas, el Instituto Municipal de Deporte y Recreación y Deporte de Valle de Upar autorizó la utilización de los escenarios por parte de los clubes con el cumplimiento al pie de la letra de todos los protocolos de bioseguridad. Los clubes pertenecientes al municipio de Valle de Upar que tienen reconocimiento por parte de Indupal inician su fase de entrenamiento individual después de haber cumplido con los requisitos y el lleno de los mismos e implementando los protocolos de bioseguridad. Los protocolos están basados en, desde la llegada del deportista, el número de deportistas por escenarios, la hora estipulada en el escenario con un distanciamiento que es recomendado por el Ministerio de Salud y Ministerio del Deporte de mantener de dos metros. Hay que ser responsable con autocuidado y mantener su protocolo. Seguidamente, al ingresar hacia el escenario, hacen un lavado de manos, desinfección de sus zapatos, con los cuales vienen. Llegan al escenario, el docente o el instructor, su entrenador, debe tener planificado dentro del escenario deportivo cómo va a ser el trabajo para no ir a improvisar y vaya a haber aglomeración. Cada deportista se ubica de acuerdo a lo que ha estipulado el profesor y continúa la fase de entrenamiento. Pérez García invitó a todos los representantes de los clubes deportivos y entrenadores en sus diferentes disciplinas para que hagan llegar a Indupal sus protocolos de bioseguridad establecidos para la reapertura de los mismos entrenamientos. Invitamos a todos los entrenadores y presidentes del club a hacer llegar a Indupal su protocolo de bioseguridad con los requisitos establecidos para la reapertura de los mismos entrenamientos.